A ver, sujetarlo bien, pero a ese no lo viseu, porque a ese no lo veu. Collor, estos dos son tacaets, ¿eh? Collor, estos son de Lliga Campeón. Y esos dos para tu y para Emilio. No, esos tres son de Lliga Campeón, ¿tú? Chorita, ¿tenéis lo del plan? No, a mí se le han empujado a medallos de la tienda. ¡Se quema! ¡Oh! ¡Dime el primer! ¡Se quema! ¡Se quema! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, Carlos! De momento la presentación impecable. Ahora cuando lo pruebe ya... ¡Ah, sí! ¡Del culo, del culo! ¡Del culo! ¡Del culo está hirviendo! ¡Carlos, saluda, saluda! ¡Saluda, Carlos! ¡Saluda, Carlos! ¡Saluda! El señor de la crema es... ¡Presentación impecable! ¡Rafa, a ver si no te gusta lo dejas yo! ¡No pasa nada, eh! ¡Hala, va! Mira, de primera... Ahora vas a puntuar... De primero no poses mai... Canella... ¿Qué se pone? No, no hay en rama. ¡Pucha! Que... Esto no es un supermercado. Hay que... Asegúnte una improvisación. La ferramenta se ha de portar de arreglo.